Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Nanami y hoy te traigo el interactivo de cuándo te va a llamar esa persona, ¿ok? Vamos allá a presentarte las opciones. Bueno, primero de todo, también muchísimas gracias por estar aquí, por tus likes, tus comentarios y tu suscripción. Ya sabes que ayuda mucho. Ahora sí te presento las opciones. Para el grupo número uno tienes el agata carneola. Para el grupo número dos tienes la selenita. Y para el grupo número tres tienes el cuarzo rosa. Ya sabes que si lo necesitas puedes pausar el vídeo y quedarte con el cristal que más te guste o allá hacia donde se te vaya la vista, ¿vale? Mientras tanto, pues yo voy allá con el grupo número uno, carneola. Grupo número uno, agata carneola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver el vídeo, por dar tu like y dejar tu comentario. Ya sabes que ayuda mucho. Vamos a ver esa persona cuándo se va a comunicar, cuándo te va a llamar. En el caso, obviamente, de que lo haga, porque podría ser también que no salga comunicación. Pero vamos a ver qué dice el tarot. Caballero de oros, el mago, dos de oros. Hombre, la situación está lenta, no te voy a engañar. Y los enamorados. Se ve comunicación, pero sí que es cierto que puede ser que esta persona esté entre dos personas, es decir, que a lo mejor a esa persona le guste otra persona o que a ti también puede ser que tú tengas esas dudas. Ya sabes que las cartas pueden ir en dos direcciones. Si bien la comunicación no es rápida, ¿vale? Sí que se ve que en aproximadamente, yo te diría que entre mínimo una semana, máximo tres semanas, sí que estarías teniendo comunicación. Es decir, esta persona te estaría llamando. Esto va a aplicar sobre todo para personas que, o sea, te estaría llamando o te estaría mandando un mensaje. Pero esto puede aplicar sobre todo para personas en las que sintáis que la comunicación está un poco bloqueada. No necesariamente que sea contacto cero, pero sí que esté un poquito lenta, ¿no? La situación que tampoco tengáis una relación estable, que quizá os estáis conociendo, que está todo todavía como muy inconcluso. Ya te digo, sí que se ve la comunicación, pero tienes que tener presente que quizá esta persona está picoteando. ¿Esto significa que tenga malas intenciones? No. Significa que lo mismo que se comunica contigo también es probable que se comunique con otras personas. ¿Por qué? Tienes esos dos de bastos que te representan que esta persona tiene opciones. Y este cinco de copas muy importante, que es como termina la lectura, no me termina de... A mí no me convence, porque puede ser una sensación tuya. Para muchos de vosotros también puedes... O sea, el cinco de copas puede ser una sensación tuya, pues de que a lo mejor, a pesar de que esa persona se comunique, no te da las muestras que tú necesitas, no... No se expresa o no te demuestra, ¿no? Quizá el interés que tenga en ti, que lo tiene, pero que también tienes que tener presente que probablemente esta persona, pues, no tiene las cosas claras o está conociendo a otras. Ahora, en base a ti, también puede ser que esto es lo que tú estés pasando, que tú estés entre varias personas. Muy lícito también, ya te digo que las cartas van en dos direcciones, ¿vale? Sería completamente lícito que seas tú quien estés interesada o interesado en varias personas a la vez. Entonces, significa que tienes opciones. De nuevo te digo, es lo mismo para ti. Significa que tienes tus dudas, pero que también tienes opciones, que vas a estar quizá conociendo a más personas vía online, ya que este dos de bastos... Perdón. Está mirando hacia la carta del mundo, que representa esa comunicación vía online. Lo que pasa que, de nuevo te digo, que termine la lectura con un 5 de copas, también puede representar que a lo mejor ninguna de esas personas cumplen tus expectativas, que podría ser totalmente... O sea, no sería la primera ni la última vez que te pasa a ti, a mí, a cualquiera. Que estamos entre varios pretendientes, pero ninguno nos termina de despertar algo. La carta que me habla mucho en toda la lectura es los enamorados, obviamente la base de la baraja aquí y la energía un poquito principal, ¿no? Los enamorados representan eso. Representa tener elecciones o querer realizar una acción, perdón, querer realizar una elección, aunque a lo mejor todavía quizá no es el momento, ¿no? Ya que te digo que este 5 de copas puede representar que no... que te quedas un poquito con esa sensación de que no encuentras lo que 100% te gusta o lo que 100% te mueve el piso, como aquel que dice. Entonces, en definitiva, pretendientes, lo que tú quieras, aburrida o aburrido no vas a estar y esta persona a la vez se comunica. Yo te diría que como ya te he dicho el tiempo, sería entre una semana mínimo, máximo 3 semanas, ya que estás teniendo tiempos entre una semana y 3, entre 7 días, 21 días. Y lo dicho, aunque a lo mejor todavía no se ve nada inconcluso, ojo, sí que podría representar que vais a tener una cita, pero de nuevo, este 5 de copas puede ser que no te termine de gustar esta persona, aunque os conozcáis en persona o aunque tengáis una cita, ¿vale? Comunicación, ya te digo, más o menos temprana y es un sí. Signos que estás teniendo. Tauro, Virgo, Capricornio, el mago es todos los signos, el mundo es todos los signos, tienes los cuatro elementos aquí y aquí. Y sí que es cierto que los enamorados representa a Géminis, ¿ok? Pues bien, esto es lo que tengo para ti, grupo número 1, espero haberte ayudado, regálame tu like, déjame tu comentario, ya sabes que ayuda mucho, suscríbete si todavía no lo has hecho. Te mando un abrazo, que estés muy, muy bien. Bye, bye. Hola, hola, grupo número 2, Selenita, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, por ver mis vídeos. Recuerda que tu like y tu comentario ayuda mucho y vamos a ver cuándo te va a llamar esa persona. Y obviamente a ver si te llama, primero de todo a ver si te llama, porque necesito ver comunicación. Vamos a ver esto. Caballero de copas, reina de espadas, rey de bastos. Ocho de bastos, ocho de oros, cinco de oros. Reina de copas. La comunicación está, ¿vale? Lo que sí que es cierto que pueden haber... Aquí alguien puede salir dolido, no necesariamente tú, ¿eh? ¿Por qué? Porque veo diferentes personas. Mira, el caballero de copas representa que esta persona, yo creo que no va a tardar más de dos, tres días en comunicarse contigo. Obviamente esto no aplica para personas que estéis en comunicación cero desde hace meses. O sea, esto no es magia, no funciona así, ¿vale? Sí que es cierto, ya te digo que el caballero de copas representa incluso una disculpa si has estado enfadada o enfadado con esta persona. Reitero, o sea, veo que probablemente vais a hablar y que vais a decidir trabajar en la relación o trabajar en quizá esa comunicación si la has sentido un poquito lenta, ¿no? Aquí tienes, como te digo, una disculpa. Lo que pasa es que veo las energías femeninas como muy severas. ¿Por qué digo energías femeninas? Primero, porque tienes una reina de espadas. Y segundo, porque la mayoría de las personas que veis mi canal sois mujeres, vamos, pero un ochenta y pico, noventa por ciento. Entonces, puede ser que aquí la parte femenina, y no hablo de divino femenino, hablo de la mujer como tal, esté severa, esté en plan, ok, te has comunicado, me has pedido disculpas, pero vamos a ver cómo solucionamos esto. O sea, o yo quiero ver cambios, quiero ver acción por tu parte, un rey de bastos representa eso. Si tú eres hombre, esto aplica que la persona esté severa, ¿sabes? Esté recta. La persona, la mujer, no importa, ¿vale? Entonces, ya te digo que vas a necesitar que esa persona trabaje la comunicación, trabaje la empatía contigo, que te dé muestras de... o que te demuestre, mejor dicho, cuánto le gustas, si le gustas, si realmente está interesado o interesada en ti, ¿vale? Entonces, ¿significa este cinco de oros que tú te vas a sentir así? Mi intuición no me dice eso, mi intuición me dice que este cinco de oros representa, ¿cómo te diría? O sea, que vas a poner a esta persona a prueba, ¿vale? O sea, este cinco de oros probablemente vas a necesitar que esa persona quizá no necesariamente se arrastre, pero sí que te demuestre mucho porque quizá es cómo te has sentido este cinco de oros. Te has sentido incomprendida o incomprendido, te has sentido, pues, mal, ¿no? Te has sentido, pues, que realmente que te mereces esa disculpa. Reina de copas aquí como consejo te dice que, bueno, que está bien, está bien que estés como reina de espadas, severa, hasta cierto punto fría, está bien que digas la verdad de lo que necesitas en esta relación, pero la reina de copas también te dice que intentes moderar un poco, es decir, que haya un poquito de equilibrio, que no seas ultra severa, sino que trabajes un poquito también la empatía, ¿vale? Signos que estás teniendo, muy marcado, cáncer, escorpiopiscis, o sea, todos los signos realmente tienes aquí, menos los de tierra. O sea, acabo antes y te digo todos menos Tauro Virgo Capricornio. Tauro Virgo Capricornio no se encuentra en esta lectura. También te digo, comunicación ya te digo, reitero, está, está rápida, bastante rápida y con una probable disculpa, ¿vale? Entonces, lo cual, pues, estaría bien. Espero haberte ayudado. Esto es lo que tengo para ti, grupo número 2, Selenita. Regálame tu like, déjame tu comentario, suscríbete si todavía no lo has hecho. Te mando un abrazo y que estés muy, muy bien. Bye, bye. Grupo número 3, Cuarzo Rosa, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a ver cuándo se comunica tu persona. Primero de todo, obviamente, a ver si se comunica también. Es lo primero que necesito ver y muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda que tu like y tu comentario ayuda mucho para que siga creciendo y poder seguir trayéndote contenido. Vamos a ver cuándo te llama esa persona. Ocho de copas. Uy, uy, qué me ha pasado en la boca. Ocho de copas, seis de bastos. Caballero de bastos, cuatro de bastos, la luna. Uy, uy, uy. A ver, sí, está la comunicación, ¿vale? Está la comunicación. Esto va a aplicar para muchas de las personas que tenéis una relación extraña de idas y venidas continuas, que ya roza la toxicidad. También va a aplicar para personas que estáis en relación oculta, en relación clandestina. No importa si eres tú, quien tiene pareja o si es la otra persona. Sí, la comunicación está temprana. O sea, sí que veo que a lo mejor actualmente estáis distanciados, probablemente en contacto cero reciente, no un contacto cero de meses, no necesariamente de muchos meses. Yo te diría que como máximo uno o dos meses. Pero vamos, que esta persona vuelve y esta persona quiere intimidad y esta persona te va a llamar. Lo que pasa es que la situación, el ciclo, es muy probable que se repita. Es decir, si habéis tenido idas y venidas, toxicidad, todo este tipo de cosas, se va a repetir. Y no porque lo diga yo, sino porque es que tienes la luna que no falla junto al diablo. O sea, no falla. O sea, estate alerta para ver si verdaderamente, o sea, yo te aconsejo, porque es una relación tóxica, ¿no? Lo mires como lo mires. Si aplica en tu caso, obviamente yo te aconsejo si te merece la pena este cuatro de bastos que es esa felicidad momentánea de esa persona que regresa, que parece que quiere que todo esté bien, que incluso tenéis un sexo increíble. Perfecto, ¿vale? Pero ¿cómo te sientes luego? No después, o sea, no después de hacerlo ni nada de eso. O sea, ¿cómo te sientes una vez que ya has regresado y que empiezas a ver otra vez señales de que esto no va por buen camino o de que esta persona sí te quiere, pero no te quiere bien, ¿sabes? O sea, no te da una estabilidad, no te hace sentirte del todo feliz. Tienes el miedo de que de nuevo vuelva a desaparecer constantemente, porque ya te lo ha hecho otras veces. Guau, o sea, esta creo que va a aplicar para mucha gente esta lectura, porque muchas de las que me consultáis y de los que me consultáis es un poco así, ¿vale? Entonces, sí está la comunicación, ya te digo, como un máximo de dos meses, porque está este retiro presente, está este distanciamiento presente, la persona quizá vuelve como si nada. Si tú todavía estás enganchada o enganchado a esta persona, a esta situación, que probablemente sí. O sea, vais a volver al principio todo bien porque tienes esa felicidad momentánea, pero es lo que te digo, volviendo al consejo un poco. Realmente pone en una balanza cómo te has estado sintiendo sin esa persona y luego una vez que vuelve esa persona, una de tantas veces, sí te compensa, ¿sabes? Porque sí que es cierto, pues eso, que tienes energías tóxicas, tienes una energía aquí del diablo representa que estamos enganchados a una situación emocional, incluso sexual, que en cualquier momento podemos desligarnos, pero por lo que sea hay codependencia, ¿vale? Entonces, sí, va a volver. El 9 de copas aquí te representa también un poco como energía principal que esa persona no tiene intención de cambiar, que sí que le gusta compartir tiempo contigo, obviamente, si no, no volvería, pero no tiene la intención de cambiar, no tiene la intención a lo mejor de dejar a su pareja si estás en una relación clandestina. O sea, aquí hay cuernos. O sea, aquí hay cuernos, tenlo claro, ¿vale? Entonces, si aplica para ti, ¿vale? Signos que estás teniendo. Piscis, muy marcado. Hay gente que dice que la luna también puede ser escorpio, puede ser cáncer. A mí me conecta más con pistis, pero bueno, puede ser, podría ser cualquier signo de agua. Y Capricornio, muy marcado también, ¿vale? También, que no se me olvide, este es un personaje de la corte, Aries Leo Sagitario. Así que sí, se comunica. Esta es una lectura que va a conectar mucho con las personas que tengáis un distanciamiento y que no es la primera vez que os distanciáis incluso más de un mes y luego regresáis. Esta persona vuelve a ti, sexo desenfrenado, todo maravilloso al principio, pero se sigue con las mismas intenciones y se vuelve a repetir un ciclo. La luna no deja de ser ciclos y la luna también representa inseguridad, ¿vale? Representa algo que se oculta, algo que está oculto, entre otras cosas, ¿vale? Así que esto es lo que tengo para ti, grupo número 3 cuarzo rosa. Espero haberte ayudado, déjame tu like, tu comentario que ayudas mucho. Suscríbete si todavía no lo has hecho, te mando un abrazo y que estés muy, muy bien. Bye, bye.